Ya esta muy cerca Halloween por lo cual decidimos retomar las curiosidades de algunas cintas de terror, iniciando con este film el cual hoy en día es de culto y no necesariamente porque sea muy bueno. Estos son los datos curiosos de Leprechaun o El Duende Maldito. 1. Esta película contó con distintos nombres debido a que el título en inglés, es decir Leprechaun, no explicaba en sí nada del film. Se le conoció como El Duende Maldito o El Duende Malvado, dependiendo la región. 2. La película contó con un presupuesto de 900 mil dólares y hasta ahora ha logrado recaudar 8.5 millones de dólares, la mayoría de esto gracias a las ventas en formato casero. 3. Esta fue la primera película que protagonizó Jennifer Aniston, esto antes de su famoso papel de Rachel en la serie Friends. 4. Originalmente se había grabado una escena de la película en la cual Leprechaun encontraba una caja de cereal Lucky Charms y este lo comía. Todo esto con el permiso de la compañía para poder incluirlo en el film. Tras ver la película completa, la compañía decidió que no se incluyera. Esto provocó que el estudio tuviera que regrabar nuevamente la escena, pero en esta ocasión parodiando la marca del cereal y maldiciéndola. 5. El concepto original del film era realizar una película de terror para niños, pero el estudio pensó que funcionaría mejor como una de horror para adultos, de allá que se decidiera incrementar la violencia y gore. 6. La película se grabó del 28 de octubre de 1991 a diciembre del mismo año, pero no se lanzó sino hasta dos años después, el 8 de enero de 1993. 7. El personaje de David Trippett fue nombrado así por David Trippett, quien era el ejecutivo a cargo de la producción. 8. Warwick Davis, que interpreta a Leprechaun, se había arrepentido de haber realizado la película, pero después de ver tantos comentarios de la gente que amaba el film, lo hicieron cambiar de parecer. Hoy en día es su película favorita. 9. El film fue un total éxito, que se extendió en 5 secuelas y un reboot en el 2014. 10. Esta fue la primera película de 3 Mark Pictures. 11. El body count de la película es de 4 muertos. 11. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. 11. Recientemente realizamos las curiosidades de la primera cinta de Leprechaun, y claro no podíamos dejar fuera el realizar también de todas sus secuelas, solo que en esta ocasión recopilamos 3 films en un solo video. Estos son los datos curiosos de Leprechaun 2, 3 y 4. Leprechaun 2 de 1994 11. Esta fue la primera y última película en llevarse a cabo en el día de San Patricio o St. Patrick's Day. 12. La película contó con un presupuesto de 2 millones de dólares y logró recaudar 2 millones 260 mil solo en Estados Unidos. Realmente no un gran éxito, pero suficiente para hacer otra secuela. 3. El título alternativo de la película era One Wedding and Lots of Funerals, o en español Una boda y muchos funerales. 4. Fue la última película de la saga en lanzarse en la pantalla grande. 5. En la escena en la que Cody y Bridget están hablando en la calle después del prólogo, se puede ver un autobús promoviendo la película Jerónimo una leyenda americana, y en el cine local se puede ver un póster de Cambio de Hábito 2. 6. El perro guardia Andretti lleva ese nombre como referencia al piloto de carreras, Mario Andretti. 7. Cody le comenta al personaje de Clint Howard que come un poco de helado o ice cream para que se le pase lo asustado. Un año después de esta película, Howard protagonizó la película Ice Cream Man. 8. El body count de la película es de 5 muertos. Leprechaun 3 de 1995 1. El presupuesto de la película fue de 1.200.000 dólares, y se desconoce cuánto logró recaudar. 2. Según una publicación en la revista Fangoria, número 131 de abril de 1994, la película originalmente había sido planeada para lanzarse en 3D. Después de iniciar la producción de la misma, esta idea fue descartada. 3. Los chelines que tiene Leprechaun llevan el emblema de Carlos III de España. 4. El cheque que lleva Scott por el casino, está firmado por Brian Trenkart Smith, quien fue el director de la película. 5. Lee Armstrong se retiró de la actuación tras su participación en este film. 6. Warwick Davis mencionó que esta era su película favorita de la serie. 7. Se convirtió en el film directo a DVD más vendido de 1995. 8. La película se grabó en tan solo 14 días. 9. En la escena del casino, es posible ver a parte del elenco de la película Night of the Demons II, la cual fue dirigida por el mismo director de este film. 9. Brock McCary aparece vestido como padre en homenaje a esa película. 10. Esta es la primera película de la serie en lanzarse directamente a DVD. 10. Todas las siguientes continuaron con esto. 10. Leprechaun 4 in Space de 1996. 11. Es la primera película de la serie en la cual Leprechaun no hace rimas al hablar. 12. Durante la película Leprechaun nunca es nombrado por su nombre. En vez de esto, solo se refieren a él usando sobrenombres despectivos. 13. Como Alien, Monstruo, Bastardo o combinaciones de estos. 13. Dave Trippett, que fue el ejecutivo a cargo de los tres primeros films, mencionó que la idea para la creación de esta película surgió tras ver un póster de Apolo 13 con la cara de Leprechaun en vez de la de Tom Hanks. 13. Tras eso, comenzó a desarrollar el guión de la película. 14. El mismo director de la tercera película regresó en esta cuarta, es decir, Brian Trencard Smith. 15. De los 17 personajes listados en los créditos, solo 5 sobreviven en la película. 15. Por esta ocasión es todo, nos vemos en una próxima entrega. 15. Leprechaun 5, In the Hood, del año 2000. 15. Fue la película de la saga en estrenarse lo más cerca posible del día de San Patricio o Saint Patrick Day. El lanzamiento en DVD fue el 28 de marzo del 2000. 16. A pesar de ser la quinta película de la serie de Leprechaun, esta no lleva en el título el número 5, ni tampoco aparece ninguna referencia de que sea la quinta parte. 16. Es la última película de Leprechaun desarrollada por Tremark Pictures. 17. Ice T fue el coprotagonista del film y aunque no lo crean, ayudó a mejorar las ventas. 17. Durante los créditos se puede escuchar a Leprechaun cantando una canción de rap llamada Live in the Hood. 18. Leprechaun 6, Back to the Hood, del 2003. 19. Esta es la primera película de Leprechaun en ser producida por Lionsgate Entertainment. 20. En esta película por primera vez podemos ver los pies descalzos de Leprechaun. 20. Leprechaun 3. A pesar de ser la sexta entrega de la saga, el número 6 no aparece en el título. Sin embargo, tras el opening del film, se puede ver como Leprechaun abre un libro mencionando, que es el capítulo 6. 21. En este film, el aspecto de Leprechaun es distinto, dándome un look un poco más demoniaco. 22. Muchas de las frases que Leprechaun usa en esta película fueron usadas en la cinta original, como Them Clovers y Eye for an Eye, my dear. 23. Es la última película en la que Warwick Davis interpreta a Leprechaun. 24. Originalmente el director Robert Spira iba a dirigir el film, teniendo algunas buenas ideas, como llevar a Leprechaun a una historia situada en una playa o isla durante un Spring Break, donde tendría mucho material para eliminar. 25. Para mala suerte, los ejecutivos decidieron seguir la línea de las otras películas y volver a realizarla con raperos en el barrio. Esto hizo que Spira abandonara el proyecto. 25. Leprechaun Origins del 2014 1. Es la primera película donde Warwick Davis no interpreta a Leprechaun. 26. El protagonista de este film fue Dylan Post. Al llegar mencionó que nunca había visto ninguna de las otras películas de Leprechaun y decidió no hacerlo para así tener una interpretación de su propia creación sin estar influenciado de los otros filmes. 27. La línea Fuck you Lucky Charms es dicha por el personaje de Sophie tras matar a Leprechaun. 27. Esta fue exactamente la misma frase que dijo Alex en original Leprechaun. 27. ¡Fuerte que se ferraje! 28. ¡Fuerte que se ferraje! 27. ¡Fuerte que se ferraje! 28. ¡Fuerte que se es el proyecto! 28. ¡Fuerte que se hace un proyecto! Gracias.